La música no cuenta ¿Qué pasa, jefe? No pasa nada Hay el tuyo puesto ahí, ¿eh? Empezamos ¡Eh, boli! ¡Dalos el tiro! ¡Sushi no lo cuenta! ¡Sushi no lo cuenta! ¡Sushi no lo cuenta! ¡Sushi no lo cuenta! ¡Mira lo que hago yo! ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.